Música Llego a Cádiz City, me dirijo a la alcaldía Vamos a ver a Carlos Díaz, pero algo no va bien, huele a Chanel Sale Cherofila, me mira y me dice en plan vacila Las costas han cambiado, soy la nueva Sheri del Piaquet, natura de Santander Y yo de Colorado, es decir, con ir al lado Y aparece el guardaespaldas En plan Kevin Connick Yo le saco mi revólver Y me pongo frente a él ¿Eh? Connick, Iguelin Connick Los de Májito González, esos sí que eran Connick No quiero hacerte daño Pero a mí en Cádiz Me decían utilidad Largo, mira que no engañe Oh, disparo por la babucha de Pañi Dicen por aquí que ya las cosas iban bien Y que a Cádiz City y yo nunca tuve que volver Pero tengo cuentas, tantas cuentas que acusar Que para no volver, me tendrían que matar En Cádiz City yo soy el rey Y si alguien viene imponiendo su ley Yo digo no, 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 no En Cádiz City yo soy el rey Y si alguien viene imponiendo su ley Yo digo no, 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 no No, no, no